Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuando sea que estés haciendo esta clase. Mi nombre es Mariana Suárez y ahora mismo te voy a traer una clase de yoga para principiantes. Una clase de yoga general en donde vamos a trabajar en poses básicas para que puedas conocer un poquito de lo que se trata yoga. No solamente vamos a trabajar en poses del cuerpo, porque yoga no es solamente poses. Entonces, yoga también está relacionado con la respiración, está relacionado con la meditación, la concentración y la capacidad de mantener tu conciencia presente en el momento presente a través de la respiración, a través del movimiento y a través de las poses o asanas, como se dice en sánscrito. Entonces, vamos a comenzar. Para esta clase vas a necesitar un mat. Si no tienes un mat en la casa, puedes utilizar una toalla que sea un poquito gruesa para que te dé soporte para las rodillas o a lo mejor un edredón o alguna cobija, algo que tengas en casa que te soporte, ¿ok? Si tienes un mat, perfecto. Toma tu mat ahora mismo y empezamos. Yo tengo aquí dos bloques de yoga. Estos los puedes comprar online. Son súper económicos. Si puedes conseguirlos, perfecto. Si no, también puedes modificar utilizando una cajita que tengas en casa o a lo mejor también puedes utilizar algunos libros arriba de otro para modificar. La idea de esto es traer el piso más cerca de nosotros cuando estemos haciendo alguna de las poses para poder modificar y hacer nuestra vida más fácil a través de la práctica de yoga. Ok, entonces vamos a tener nuestros bloques hacia el frente de nuestro mat. Mi frente va a ser hacia allá, ¿ok? Y vamos a comenzar en una posición sentado. Si sentado te sientes que tu columna se está yendo hacia atrás, trata de traer algo para levantar tus caderas. Entonces puede ser una almohada, puede ser un conjunto de toallas arriba de la otra. Si tienes un bóster o un almohadón de yoga, perfecto. Si no, que te digo almohada de la casa, cojín, lo que sea, ¿ok? Para modificar. Si se me salen algunas palabras en inglés, me disculpan. Trataré de traducir lo máximo posible. Soy de Venezuela, nací en Venezuela y hablo español, pero tengo ya 5 años aquí en Los Ángeles, California, 7 años en Estados Unidos y desde que empecé a enseñar yoga, enseño en inglés. Entonces mi cerebro está ya conectado al inglés para la yoga. Pero haré lo máximo y lo más que pueda de mi corazón para traducir y decir todo en español. Si digo algo en inglés, lo trataré de traducir y si no, lo buscamos en internet y traducimos si no me acuerdo, ¿ok? Ok, entonces empezamos en la posición sentado. Tratamos de levantar nuestra columna lo máximo que podamos. Presionamos con los huesitos de aquí, de sentarse. Esos huesos van a presionar en el mat para poder ayudarnos a levantar. El pecho sube, el corazón se abre, los hombros se relajan hacia abajo. Puedes hacer un circulito con los hombros y relajarlos, ¿ok? Y levantamos. La quijada se viene un poco al pecho y así puedes notar cómo se alarga la parte de atrás de tu cuello porque eso también es parte de tu columna. Y siente la elongación hasta arriba, hasta la coronilla, ¿ok? Hasta el cielo. Las manos descansan en tus piernas. Las palmas pueden ver hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Cerramos sus ojos y traemos toda, toda, toda nuestra concentración al momento presente. ¿Qué es el momento presente? El momento presente es esto que está pasando ahora mismo. Donde no hay pensamientos del pasado, no hay pensamientos del futuro. Solamente tú aquí con tu mat, o esterilla en español, con tu espacio, con tu momento, el momento que estás haciendo, el espacio que estás haciendo para practicar algo. Tal vez algo nuevo si es la primera vez que haces yoga. Tal vez ya tienes un poco de tiempo practicando y quieres hacer esta clase para conectar con un poquito de alineación y conocer un poquito más en cada poseo. A lo mejor para desacelerar el ritmo de la vida y conectar con una clase que es más básica, más lenta. Lo que sea que sea tu intención para este momento, vamos a aceptar esa intención, vamos a conectar con nuestra intención desde tu corazón latiendo, dando gracias por estar vivos, sentados aquí en este momento. Y sintiéndonos orgullosos por haber tomado la iniciativa de empezar algo para nuestro cuerpo, dándonos amor a nosotros mismos, dándonos respeto, honrando nuestro cuerpo y nuestra alma. Cuando puedas, trae toda, 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 toda tu atención y conciencia a la respiración. Inhalamos por la nariz lo más profundo que podamos. Y exhalamos por la boca. Deja que el aire salga y con él salen todas las toxinas, salen todo el estrés, sale toda la tensión que hay en el cuerpo. Inhala por la nariz. Completamente soltamos el aire por la boca. Hacemos dos vueltas más, dos más, inhala. Exhala. Y la última, inhala y suspende el aire dentro de ti. Inhala fuerte, profundo hasta el estómago. Trata de que tu diafragma se expanda y tus pulmones también. Expandimos el cuerpo con la inhalación. Aguanta el aire dentro por tres. Dos. Inhala un poquito más. Y haz una exhalación con sonido. Siente la relajación de tu cuerpo. Y lentamente abre los ojos. Muy bien. Vamos a hacer una respiración más. Un ejercicio de respiración antes de empezar con el movimiento. Vamos a traer el dedo gordo del lado derecho de la nariz. La entrada derecha. El dedo pequeño y el dedo anular del lado izquierdo. Y vamos a alternar. Alternar. Se llama respiración alterna por la nariz. Entonces vamos a tratar de balancear la energía del lado derecho izquierdo de nuestro cerebro y cuerpo. Bien sencillito. Vamos a entrar en mucha explicación y detalle. Lo que queremos es respirar por la izquierda y exhalar por la derecha. Luego inhalar por la derecha y exhalar por la izquierda. Y de esa manera la energía, la respiración que va con tu oxígeno entra al izquierdo y baja por el derecho. Y balanceamos. Lado femenino, masculino, yin, yang. Todo lo que sea positivo o negativo. ¿Verdad? Creatividad, racionalidad. Vamos a balancear eso antes de empezar la práctica. Entonces colocamos la mano. Coloca tu pulgar en la entrada derecha. Y el arular. Y el dedo pequeño en tu izquierda. Exhala todo el aire de tu cuerpo. Coloca los otros dos dedos si puedes entre las cejas en tu tercer ojo. Y tapamos el lado derecho. Abrimos el izquierdo. Inhalamos. Cierra el izquierdo. Abre el derecho. Exhala. Inhala el derecho. Cierra el derecho. Abre el izquierdo. Exhala. Esa es una vuelta. Una ronda. Vamos a hacer otra más. Inhala el izquierdo. En tapa. Exhala por el derecho. Inhala el derecho. Cerramos. Abre el izquierdo. Exhala. Inhala el izquierdo. Cerramos. Abre el derecho. Exhala. Inhala el derecho. Cierra la derecha. Abre la izquierda. Inhala. ¿Qué vas a hacer por tu propia cuenta? Cierra los ojos. Y hazlo dos veces más o tres a tu propio ritmo. Mantén la conciencia en el movimiento presente. Sin pensamientos. Y si en un pensamiento llega a tu cerebro a nivel que está respirando. Simplemente lo dejamos llegar. Y así como llega, lo dejamos ir. Convertimos en el cielo que observa las nubes pasar. Las nubes son los pensamientos. Y tú te mantienes como el cielo en el centro. Haz tu última ronda. Asegúrate de terminar exhalando por la izquierda. Suelta tu mano. Brazos en las piernas. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Muy bien. Sienta la diferencia aquí. Toma un segundo para conectar con tu cuerpo. Sentir. ¿Cómo puedes sentirte a lo mejor un poquito más calmado después de esta respiración? Más balanceado. Y cuando puedas, abrimos los ojos. Inhala. Estiramos los brazos hacia arriba. Exhala. Manos al corazón. Ahora por el corazón. Inhala. Sube los brazos. Abre las palmas. Exhala. Y baja los brazos. Repetimos. Inhala. Al centro. Exhala. Por el centro. Inhala. Y bajamos. Exhala. Muy bien. Vamos a movernos hacia el frente del mar. Lado que tú quieras. Manos. Y piernas. Ahora, cuando nos colocamos en esta posición, tratamos de alinear los hombros a las muñecas. Y las cadenas a las rodillas. Abrimos las manos lo máximo que podamos, como una estrella. Empujamos. Los codos miran hacia del uno al otro. Y alineamos los pies con las piernas. Dejan de los pies apuntando hacia atrás. Vamos a hacer vaca y gato. Con la inhalación, hacemos vaca. Como es la vaca, soltamos el estómago. Abrimos el pecho. Inhala. Mira arriba. Y exhalamos para gato. Redondea la espalda. Empuja toda la parte de arriba de la espalda. Lo máximo que puedas. Suelta la cabeza. Quijada el pecho. Mira tu estómago. Inhala para vaca. Estómago hacia abajo. Pecho hacia el frente. Mira hacia arriba. Exhala, gato. Estamos tratando de abrir espacio entre cada vértebra aquí y de toda tu columna. Envíale oxígeno. Con la inhalación, baja. Envíale oxígeno. Tratamos de no movernos mucho hacia adelante y hacia atrás. Mantenemos el centro, solo moviendo la columna. Exhala, gato. Soltamos todo el peso de la cabeza. Mira el estómago. Inhala, gato. Exhala, gato. Hacemos tres más. A tu propio ritmo aquí con tu respiración. Asegúrate de combinar la respiración con el movimiento. Deja que tu respiración guíe tu movimiento. Última. Inhala. Exhala. Muy bien. Nos seguimos moviendo. Vamos a activar nuestro centro. El estómago. Mano derecha va a ir hacia adelante. Se estilla y pierna izquierda hacia atrás. Brazo derecho. Notamos que no estamos soltando todo el peso aquí. Que el hombro siempre se mantiene lejos del oído. Para mantener un espacio aquí elongado y la columna también. Si tú tienes hiperextensión, tienes que hacer una pequeña flexión del codo. Para que no sueltes todo el peso aquí en tu articulación. Yo sufro de eso y tengo que poner mucho, mucho esfuerzo y conciencia para mantener mi codo flexionado. No sufro de eso. Y cuándo. Inhala. Envía el brazo derecho hacia adelante. Pie izquierda. Pie izquierda hacia atrás. Si puedes, dedos del pie izquierdo apuntan hacia abajo. Flexionamos el pie. Mantén tu estómago hacia arriba. Imagina que quieres enviar tu ombligo hacia la espalda. Y respira. Y nada. Exhala. Siente la fuerza de tu cuerpo. Presiona la mano izquierda. Mantén tu hombro izquierdo lejos del cuello. Una más y nada. Soltamos. Muy bien. Otro lado. Mano derecha se queda abajo. Brazo izquierdo arriba. Y pierna derecha hacia atrás. Siempre pierna contraria al brazo. Tratamos de flexionar el pie de atrás. Empujamos todo el estómago hacia adentro. Levantamos el hombro derecho lejos del oído. Y envía tus manos hacia afuera y hacia atrás. Tres respiraciones. Inhala. Exhala. Siente la fuerza de tu centro. Envía hacia arriba. Una más. Inhala. Y soltamos. Vamos a hacer la posición del niño. Los líneos hacia afuera. Dedos se tocan atrás. Deditos gordos del pie. Envía tus caderas hacia los talones. Si no puedes llegar. Tratamos de modificar colocando algo. ¿Ok? En una almohada. Una toalla. O lo que sea. Una cobija. ¿Ok? Brazos hacia adelante. Y la cabeza se pone en el mat. Tu frente relaja en el mat. Si tu cabeza o tu frente no llega. Si tu cabeza no llega. Estás algo aquí. Queremos relajar. Entonces traemos un bloque. Aquí es cuando empezamos a utilizar los bloques para subir el piso más cerca de nuestro cuerpo. ¿Ok? Colocamos el bloque ahí en la frente. Caderas se relajan en los talones. Los brazos se estiran hacia adelante. Respiramos aquí. Una respiración más. Y exhala. Muy bien. Levanta tu cabeza. Colocamos el bloque otra vez hacia adelante. Subimos. Vamos a hacer nuestro primer perro boca abajo. O downward facing dog en inglés. Y colocamos dos bloques para las manos si necesitamos. Vamos a hacerlo lo más fácil que podamos. Probamos con los bloques. Si no necesitamos los bloques, dejamos los bloques. Manos arriba de los bloques. Los bloques están a la distancia de los hombros. Si no tienes bloques, no pasa nada. Modificamos con las piernas. Trae tus deditos debajo de los pies. Levanta las rodillas, las caderas. Y sube hacia atrás. Imagínate que alguien te está hablando de aquí, de la parte baja de tu columna. Hacia arriba y hacia atrás. Envía fuerza con las manos. Empuja los bloques. Trata de siempre mantener los hombros lejos de los oídos. De los honganos. Y colocamos la cabeza entre los brazos. Ahora, si tienes las piernas, la parte de atrás de tus piernas muy tensa. A lo mejor estás algo así. A lo mejor tu columna está algo así. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Flexionamos las rodillas y abrimos más espacio para poder empujar. Se levantan los talones. No importa. Y si no tienes bloque, si estás más abajo, flexiona las rodillas más. ¿Ok? Y si todavía eso no es suficiente para ti, te mantienes con las rodillas abajo. Y solamente haces las partes de arriba. Brazos y cuerpo. Y deja las rodillas en el piso. Son todas estas modificaciones para ti. Nivel 1 de yoga. Principiantes, primer día a lo mejor haciendo yoga. Aplaudimos nuestro cuerpo. Nos sentimos súper bien por estar intentando esto. Hombros lejos. Inhalamos. Exhalamos. Queremos hacer como una casa o un triángulo con el cuerpo. Una más. Inhala. Exhala. Con la siguiente inhalación, mira al frente y lentamente caminamos. Flexiona tus rodillas y camina al frente. Todo hasta el frente. Cuando llegues al frente, trata de traer peso en los dedos. Flexiona las rodillas otra vez si necesitas y deja que tu torso se caiga arriba de las piernas. Con las manos tomamos los codos y balanceamos lado a lado. Nota tu columna relajada aquí. Descomprimiendo la espalda, la columna. Relaja, suelta los brazos. Inhala, manos en tus pantorrillas. Y empuja la columna hacia adelante. Mitad, pinza. Inhala. Quijada al pecho. Exhala, pinza completa. Relaja todo el cuerpo y toda tu cabeza hacia abajo. Inhala, mitad pinza. Encuentra una elongación de la columna. Espalda recta. Exhala, baja. Última vez. Inhala, mitad pinza. Exhala, pinza completa. Lentamente una vértebra a la vez. Redondito. Subimos a una posición parados. Cuando llegues arriba, inhalamos para subir los brazos en el círculo. Y exhalamos, brazos al corazón. Manos al corazón. Muy bien. Ahora vamos a hacer una ronda o dos. Vamos a hacer dos rondas de saludos al sol o son salutations en inglés. ¿Ok? Entonces, para esto, vamos a utilizar esta mitad pinza. Vamos a utilizar la fuerza de los brazos. Si quieres modificar o quieres tomar un descanso y no puedes, usa la posición del niño que hicimos ahorita para descansar. Si no te acuerdas, retrocede el video y mira la posición del niño. ¿Ok? Ahora, colocamos nuestros pies al frente. Vamos a poner los bloques cerca por si los necesitamos para el perro boca abajo. Pies a distancia de las caderas, dedos viendo hacia el frente, talones hacia atrás. Tratamos de mantener nuestro estómago muy, muy, muy aguantadito hacia adentro. Bien fuerte. Estómago o ombligo presionando hacia la columna. ¿Ok? Queremos hacer una forma de seco en el cuerpo. Bien, concentrada la energía allí. Inhala. Vía brazos hacia arriba. Relajamos los hombros. Muy importante respirar. Conecta la respiración con movimiento. Con la exhalación, flexiona un poquito las rodillas y desde las caderas vamos a hacer un doblez. Baja desde las caderas. Mantén tu corazón abierto. Manos bien en el corazón. Baja más hasta abajo. Pinza. Relaja la cabeza. Meta pinza. Manos en las piernas. Inhalamos. Extendiendo la columna. Exhalamos. Volvemos a bajar. Manos en el mat. O en la estrella. Pies van para atrás. Encontramos nuestra plancha. Si quieres hacer mitad plancha, rodillas al piso. Soltamos los dedos. Trata de mantener una línea recta dentro de la cabeza, hasta las rodillas. Con tu centro bien, bien fuerte. Si quieres hacer plancha completa, levanta las piernas. Y para principiantes recomiendo las rodillas abajo. Pero si quieres hacerla completa, hazla completa. Trae el peso de los hombros hacia adelante. Pasamos la línea de las muñecas. Se siente un estiramiento en la muñeca. Mira al frente. Nada. Con la exhalación, flexiona los codos. Trae tu codo hacia tus pulmones, hacia tus costillas. Y deja que tus hombros vayan hacia adelante. Fuerza en esos brazos lentamente. Bajamos hasta el mar. Mantenemos las manos donde están. Presionamos la parte de arriba del pie. Subimos la rodilla un poco. O sea, aprieta ese centro. Inhala. Para la cobra bebé. Cobra pequeña. Todavía los codos se presionan hacia el cuerpo. Exhala, relaja la cabeza. Solamente una más. Inhala. Subimos un poquito más si podemos. Cobra. Y exhala, presiona hacia arriba. Mita plancha. Exhala. Posición del niño. Piernas afuera. Dios adentro. Y dejamos que las cadenas se relajen. Solo hacemos una respiración aquí. Inhala. Relaja la cabeza. Exhala. Con la siguiente inhalación, mira al frente. Y vuelve a levantar. Vamos a nuestro perro boca abajo. Usa los bloques si necesitas debajo de las manos. O normal. Y subimos. Selecciona las rodillas. O estira las rodillas. Una respiración y nada. Exhala. Mira al frente entre tus manos. Con la exhalación, camina al frente. Relaja la cabeza. Manos en las piernas. Inhalamos. Exhalamos. Bajamos. Inhala. Inhala. Sube tu brazo. Circula hacia arriba. Sube todo tu pecho lentamente. Deja que tus manos se unan arriba. Exhala el corazón. Muy bien. Eso fue una ronda de saludos al sol. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Más concentrados en la respiración. Si te equivocas, no importa. Continúa. Retrocede el video si quieres. Voy a empezar. ¿Ok? Inhala. Sube los brazos. Saludos al sol. Respiración importante. Exhala. Doblez de la cadera. Bajamos la cabeza. Inhala. Lleta pinza. Espalda derecha. Exhala. Inhala. Plancha. O mitad plancha. Hacemos mitad plancha para esta clase de principiantes. Exhala. Bajamos lentamente hasta el mar. Inhala. Pequeña cobra. O full cobra. Exhala. Vamos directamente al perro boca abajo. Deditos. Pies. Caderas. Suben hasta arriba. Inhalamos. Vira al frente. Exhala. Camina al frente. Inhala. Vida. Te pinza. Espalda recta. Exhala. Vamos. Inhala. Sube. Manos se unen. Exhala. Corazón. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Bueno, tenemos unos 15 minutos más. Vamos a hacer algunas posiciones aquí de pie. Vamos a ver si podemos comenzar desde el perro boca abajo. Y hacer otra posición. ¿Ok? Hacemos un movimiento más. Un saludo al sol. ¿Va? Inhala. Rí. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Baja. Redondea la espalda. Inhala. Haz tus pies hacia atrás para la plancha. Exhala. Relaja las rodillas. Inhala. Mira al frente. Estira la columna. Exhala. Baja. Hasta el mat. Inhala. Cobra. Exhala. Posición del niño. Piernas afuera. Teros adentro. Caderas hacia atrás. Bajamos nuestra frente al mat. Inhala. Mira al frente. Y exhala. Sube. Pérro boca abajo. Ok. Vamos a hacer nuestras posiciones aquí. Quedos. Ponen debajo de los palones. Sube tus rodillas. Sube tus pies. Con la siguiente inhalación, la pierna derecha sube. Ahora, si esto es muy difícil para ti, esto es el perro boca abajo de tres piernas, puedes modificar y traer la rodilla izquierda al piso. Y hacerlo como lo hicimos al principio. ¿Ok? Vamos a mover la pierna derecha hacia arriba y hacia el estómago. Inhala. Pierna arriba. Exhala. Flexiona la rodilla. Trata de traer los hombros hacia adelante y trae la rodilla al pecho. Y otra vez. Esta rodilla puede estar en el piso. ¿Ok? Dos horas. Inhalamos. Pierna derecha atrás. Exhalamos. Rodilla al pecho. Una más. Inhalamos. Pierna arriba. Exhala. Rodilla al pecho. Abra espacio y trae tu pie derecho entre las manos. A lo mejor tu pie está aquí y no llega al frente. Con tu mano trae, modifica y ponla al frente. Deja que tu talón izquierdo baje. Tu rodilla derecha se queda flexionada. Y subimos al guerrero uno. La rodilla está flexionada. La pierna izquierda está extendida. Se presiona el talón izquierdo mucho aquí en el mat. Y se flexiona la rodilla derecha para que la rodilla se quede arriba del talón. Tratamos de poner las caderas cuadradas. La cadera derecha se va hacia atrás. La cadera izquierda va hacia adelante. Se flexiona la rodilla un poquito más. Y se trae todo el estómago hacia adentro. Brazos arriba. Si necesitas dejar los brazos aquí en las caderas, también es válido. Estiramos la columna como centro adentro. Y jaja el pecho. Y rodilla flexionada. Si necesitas quedarte un poquito más arriba. Si necesitas poner las piernas más cerca, también vale. Que como sea que te sientas más cómodo. Recordamos que yoga es acerca de conectar con el cuerpo. Estás relacionado con conocerte un poquito más. ¿Dónde están tus finales? ¿Dónde están tus puntos de llegada? ¿Dónde puedes estar un poquito más? ¿Dónde necesitas retroceder, respirar y calmar? Conectamos con la respiración. Una vez más. Guerrero uno, inhala. Y exhala. Lentamente bajamos nuestros brazos al mano. Dejamos que el talón se suba y relaja tu rodilla izquierda en el mano. Extiende tu pierna un poquito más. Y hacemos aquí nuestra luna, media luna, modificada con la rodilla del piso. Inhala. Media luna. Brazos arriba. Luna creciente. Si en los nombres en español ahí estoy aprendiendo. ¿Ok? Relajamos los hombros. Estiramos los brazos. Flexionamos la rodilla. Queremos que las caderas vayan al frente. Si necesitamos mantener nuestras manos aquí con unos bloques y no dejar que las caderas vayan están adelante porque mucho estiramiento para tu cuerpo modifica. ¿Ok? También pueden ser manos aquí. Dos respiraciones más. En esta luna creciente. Lígada. Sube el pecho. Sube el centro. Una más. Lígada. Y exhala. Bajamos. Muy bien. Colocamos un bloque en el lado izquierdo del pie derecho. Manos se mantienen. Brazos derechos suben. Ahora, la posición completa para esto sería poner los dedos debajo del talón y subir la rodilla. ¿Ok? Esta sería la posición completa. Ángulo de lado retorcido. Traducción literal del inglés. ¿Ok? Ahora, si queremos, podemos dejar la rodilla abajo. Otra vez para principiantes. Manos también pueden ir aquí en la cadera. Tratamos de hacer la torsión desde las justillas izquierdas con el hombro derecho hacia atrás. Y miramos hacia arriba. Dos respiraciones aquí. Una más. Y soltamos. Ok. Traemos los bloques otra vez aquí para sostener. Vamos hacia adelante. Trae tus deditos adentro. Sube la rodilla. Mira hacia adelante. Camina con los bloques hacia adelante. Y si podemos, venimos aquí a preparación para el guerrero 3. Todo el peso del cuerpo va a pie derecho. Levantamos la pierna izquierda. De nuestro mano. Las caderas se mantienen cuadradas. Tratamos de flexionar el pie o apuntar los dedos hacia atrás. Si necesitas mover los bloques, movemos. Si puedes venir en el balance completo. Flexiona tu rodilla un poquito. Y trae tus manos a tu corazón. Una respiración más. Manos a los bloques. Trae tu pie izquierdo al lado del derecho. Muy bien. Abre tus pies a la distancia de las caderas. Flexiona las rodillas. Inhala. Y exhala. Suelta todo el peso del cuerpo. Relaja la cabeza. Mueve el lado al lado. Ahora vamos a estirar esta pierna que usamos. Trae el bloque. Ponlo enfrente de tu cara. Mano izquierda en el bloque. Pierna izquierda. Se flexiona la rodilla. Pierna derecha estirada. Lo que vamos a estirar se mantiene recta. ¿Ok? Rodilla estirada. Brazo derecho. Sube. Presiona con tu mano el bloque. Y abre tu pecho hacia la derecha. Miramos hacia la mano derecha. Si podemos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y exhala. Mitá pinza. Espalda recta y nada. Exhala. Vamos a colocar los bloques a los lados. Manos en el lado. Pie izquierdo atrás. Pierna derecha atrás. Plancha. Mitá plancha. Rodilla hacia abajo. Inhala. Abre el pecho. Exhala. Bajamos al mar. Inhala. Corazón. Abre. Cobra. Exhala. Subimos. Posición del niño. Rodilla hacia afuera. Dendos de los pies se tocan. Caderas hacia atrás. Bajamos la cabeza. Respiramos dos veces aquí. Encontramos nuestra intención. Encontramos nuestra respiración. Inhala. Sube tu cabeza. Y exhala. Volvemos a nuestro perro boca abajo para hacer el lado izquierdo. Muy bien. Estamos casi listos aquí. Dedos. Rodillas suben. Caderas hacia atrás. Perro boca abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Pierna izquierda. Ahora si necesitas modificar, baja la rodilla derecha y haz el ejercicio desde aquí. Si te puedes quedar en el perro boca abajo, perfecto. Inhala. Pierna izquierda. Arriba y atrás. Arriba y atrás. Exhala. Rodilla al pecho. Inhala. Pierna izquierda. Arriba y atrás. Perro boca abajo de tres piernas. Exhala. Arriba y atrás. Uno más. Nueva más. Inhala. Arriba y atrás. Y exhala con tu pie lo más cerca que puedas de las manos. Ajusta. Muy bien. El talón de atrás baja. Del pie de atrás está diagonal. Rodilla derecha, izquierda, perdón, flexionada. Subimos al guerrero uno. Caderas cuadraditas. Cadera izquierda hacia atrás. Cadera derecha hacia adelante. Flexiona tu rodilla. Estira tu perro de atrás. Trata de hacer como si quieres enviar ese talón más abajo del mat. Manos se pueden quedar en las caderas o brazos arriba. Guerrero uno. Respiramos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Una más. Trae tu centro hacia adentro. Deja que el final de tu columna punta hacia abajo. Flexiona la rodilla un poco más. Última respiración. Y soltamos. Manos bajan. Del pie derecho. El talón sube. Dejamos que se deslice para bajar la rodilla. Tener más espacio. Suelta los dedos y tráete a tu luna creciente en el otro lado. Otra vez aquí. Manos pueden ir en la pierna. Manos pueden ir en las caderas. Trata de tener tus piernas elevadas. Soltadas arriba. Se van a estar soltadas sin control. ¿Ok? Tenemos control de todo lo que estamos haciendo. Caderas cuadradas. Brazos arriba. Centro adentro. Hombros relajados. Lejos de los oídos. Creamos espacio. Dos respiraciones. Más aquí. Inhala. Exhala. Última. Inhala. Y exhala. Desarrajamos. Muy bien. Bloque. Un bloque para la mano derecha. Brazo izquierdo arriba. Se abre el pecho con una torsión. Estiramos. Si se puede, deditos debajo del pie. Sube la pierna. Esta sería la posición final. Ángulo de lado torcido. Porque estamos haciendo aquí una torsión. Ok. Si necesitamos la rodilla abajo. Rodilla abajo. Dos respiraciones más. Inhala. Exhala. Una más. Inhala. Y bajamos. Muy bien. Trae tus bloques. Los dos bloques. Aquí adelante. Dedos. Sube la rodilla. Vamos con todo el peso hacia la pierna de adelante. Puedes traer tu pie de atrás un poquito más al frente si necesitas. Camina con los bloques. Preparación para el guerrero 3. Todo el peso viene al pie de izquierda. Nos colocamos en la puntita de los dedos derechos. Y levantamos lentamente la pierna derecha. No se levanta muy alto. Ok. Las caderas no se abren. Como estamos trabajando en todos los poses hoy. Caderas cuadraditas. Si quieres camina los bloques más para adelante. Si necesitan más espacios. Selecciona tu rodilla izquierda un poco si necesitas. Te puedes quedar aquí en la preparación. O si quieres hacer el balance completo. Trae las manos a tu corazón. Dos respiraciones aquí. Quisada al pecho. Enloca las columnas. Si tu pierna tiene que estar más abajo. Más abajo está. Última respiración. Inhala. Y exhala. Manos en los bloques. Extrae tu pie de lecho al lado izquierdo. Pieza a la distancia de las caderas. Inhala. Estira la columna. A mitad. Pinza. Exhala. Muy bien. Trae un bloque en frente de tu cara. Mano derecha ahora. Vamos a hacer el estiramiento al otro lado. Pierna izquierda se estira. Rodilla derecha se flexiona. Y el brazo izquierdo abre arriba y atrás. Torsión con estiramiento. Trae la quejada al pecho. Estira tu columna. Trae con tu costilla derecha más peso al centro. Abre tu hombro izquierdo atrás. Dos respiraciones aquí más. Inhala. Exhala. Última inhala. Y relaja. Muy bien. Flexiona las dos rodillas. Inhala. Metada pinza. Exhala. Relaja. Muy bien. Bloques a un lado. Manos en el mar. Vamos hacia atrás con las dos piernas. Último. Saludo al sol. Rodillas en el piso. Inhala. Exhala. Exhala. Chaturanga. Conos adentro. Pecho abajo. Inhala. Cobra. Exhalamos. Disposición de mí. Rodillas afuera. Debesse tocar atrás. Presiona tus caderas en los talones. Y relaja tu frente al piso. Modifica con bloques o toallas o cobijas que tengas en casa. Deja que tu respiración profundice. Tu relajamiento. Inhala fuerte por la nariz. Exhala por la boca. Una más. Inhala. Inhala. Exhala. Levanta tu cabeza en la mano. Mira al frente. Y poco a poco sube tu cuerpo. Vamos a terminar con un pequeño estiramiento. Mueve tu cuerpo a la izquierda o derecha. Inspira tus piernas hacia adelante. Ok. Aquí vamos a tratar de flexionar nuestros pies. De ellos arriba. Trata de poner los huesitos aquí. De sentarse. Aquí estoy presionando. Si flexionas las rodillas, perfecto. Si estás algo así, flexiona las rodillas más para tener más espacio. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Nos bajamos. Pecho a las piernas. Podemos tomar las manos en los dedos. Si no llegamos. Si estamos algo aquí, no importa. Agarra las rodillas. Y trata de concentrarte en estirar el pecho y traer tu corazón hacia las rodillas. Ok. Si la posición hoy es esta, hoy es esta. Si tienes una cinta o un cinturón en casa. Ok. Usamos eso para estirar. Si no, nos quedamos aquí simplemente. Si puedes llegar al pies. Es perfecto. Trae tu quijada al pecho. Estira. Una respiración más. Inhala. Y exhala. Muy bien. Vamos a ir hacia el frente. Mueve todo tu cuerpo al frente del mar. Para bajar. Vamos al mar. Luziona tus rodillas. Antes de bajar, trata de activar tu centro. Rodillas se presionan entre ellas. Y levantamos el corazón. Brazos hacia adelante. Milla el corazón arriba. Y levanta los talones. Y luego los dedos. Posición del bote o navasana. En sánscrito. Así que podemos levantar los pies más. Levantamos y no los dejamos. Inhala. Corazón abierto. Activa tu centro. Exhala. Una más. Inhala. Estira los brazos y las piernas. Y exhala. Baja los pies. Manos en las piernas. Redondita la espalda. Bajamos hasta abajo. Trae tus rodillas al pecho. Aprieta las dos rodillas. Balanceamos lado a lado. Muy bien. Antes de terminar, vamos a hacer dos posiciones. Más. Con las manos dentro de las piernas. Tomamos los pies por el lado externo. posición del bebé contento. ¿Se han visto los niños? A los bebés contentos que se mueven y juegan con los pies, se traen los dedos a la boca. Todo eso lo puedes hacer en esta posición. La idea es dejar que la parte baja de la columna llegue al suelo. Que tu quijada se reen al pecho. Entonces, estira la columna lo más que pueda y luego, con las rodillas apuntando hacia afuera, sube tus pies. Puedes quedarte aquí, así en calma, en quietud. O puedes mover lado a lado, masajear la columna. Puedes jugar como un niño, como un bebé. Estirar una, extender la otra, lo que sea que se sienta bien. Muy bien. Haz dos respiraciones más aquí, a tu propio ritmo. Soltamos los pies, volvemos al centro, rodillas en el pecho, inhalamos. Con la exhalación, deja que las dos rodillas bajen a la derecha. Hacemos torsión. Una torsión relajada, los hombros se quedan en el mano. Brazos se abren como una T y miramos al lado contrario de las piernas. En mi caso, al lado izquierdo. En tu siguiente inhalación, trae las rodillas al centro. Exhala al otro lado. Deja que las rodillas bajen. Trata de poner una cadera arriba de la otra. Trata de abrir los brazos. Mantener los hombros los máximos que puedas en el mar. Y mira al lado derecho, al lado contrario de las piernas. Inhala. Exhala. Con la siguiente inhalación, cuando estés listo, trae las dos rodillas al pecho. Hacemos una pequeña respiración aquí fuerte por la nariz. Podemos levantar la cabeza si quieres. Nos podemos dar un fuerte abrazo a nosotros mismos. Un abrazo de amor lleno de compasión por nuestro cuerpo. Inhala fuerte. Abre la boca, saca la lengua, exhala. Una más, inhala fuerte. Abre la boca, saca la lengua, exhala. Relaja tu cuerpo. Trae tus pies juntos y deja que las rodillas se abran. Manos afuera. Y nos quedamos aquí para la última posición. Posición, Shavasana, o posición de muerto, corso de descanso. Posición de descanso, no estamos muertos. Veja que todo tu cuerpo se relaje, descanse por un minuto. Cierra los ojos. Hacemos un pequeño escaneo del cuerpo, de los dedos, de los pies, hasta la cabeza. Pasando por las rodillas, piernas, hombros, muñecas. Vejamos que todo se derrita en el mar. Esta última posición es muy importante en yoga. Para traer todo lo que está aprendido, todo lo que el cuerpo procesó, deja que se concentre ahora en tu cuerpo, en tu energía. Nos quedamos en silencio por un minuto. Si algún pensamiento se viene a la cabeza, la dejamos pasar como una nube. Y mantenemos nuestra conciencia en el momento presente. Como un observador, observa todo lo que sucede en silencio contigo mismo. Shavasana. ¿Suscríbete al canal? Si te quieres quedar aquí un ratito más o te quieres quedar un muy largo rango, quédate aquí, todo lo que necesites, si quieres volver empieza a mover tus dedos de las manos de los pies, estira las piernas, los brazos, todo se estira como en la mañana, nos damos un fuerte estiramiento de buenos días y nos vamos a un lado en una posición fetal, rodillas al pecho, redondito el cuerpo a un lado y con tus manos levanta tu cuerpo a la posición sentada. Cruza tus piernas, como comenzamos, levanta la columna y trae tus manos al corazón, palmas juntas, posición, te rezo, baja tu cabeza. Y sintámonos hoy agradecidos por tener este espacio para practicar yoga virtualmente, agradecidos por estar vivos y saludables para poder movernos en todas estas poses que hicimos. Agradecidos y orgullosos de nosotros por hacer espacio y tiempo para nosotros, para amarnos, conocernos, honrar nuestra vida, nuestro cuerpo. Así nos conocemos un poquito más cada día y así nos conocemos nosotros. Podemos utilizar esto para conocer también el mundo alrededor, cómo reaccionamos a cada cosa que pasa, por qué. Toma todo lo que hayas aprendido hoy, llévalo contigo, lleva la yoga, la concentración del cuerpo, alma, mente y energía. Respira antes de reaccionar, utiliza esta paz para hacer un poquito mejor, hacer de ti una versión mejor y hacer de este mundo una mejor versión también. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. De mi corazón a tu corazón, todos brillamos la misma luz, la misma energía. Somos uno. Namaste. Muchas gracias por conectar conmigo a través de esta práctica. Mi nombre es Mariana Suárez, gracias por ver mi video. Si te gustó, dale like o me gusta, déjame un comentario, comparte esta clase con quien creas que puede beneficiarse de esta clase. Y déjame en tus comentarios también qué te gustaría aprender para preparar nuevas clases en español para ti. También puedo preparar clases en inglés. Si necesitas algo en particular en español o en inglés, déjamelo saber. Comparte, dale like, suscríbete para recibir notificaciones de nuevos videos que estaré colocando pronto en mi canal. Gracias otra vez, que tengas un feliz día o noche. Depende de la hora que lo veas. Muchas gracias.